Bueno, el próximo mes de marzo yo voy a participar en el congreso de biotecnología con la ponencia microorganismos fantásticos y dónde encontrarlos. Esta ponencia trata básicamente de dar una mirada a la biodiversidad que tenemos en el sureste de México y cómo podemos participar a estudiar este tipo de microorganismos, cómo podemos conectarlos y cuáles son las estrategias de supervivencia que han desarrollado estos microorganismos, particularmente en hábitats extremos, es decir, en hábitats en donde la temperatura o el pH o la presión son fuera de lo común. Tengo más o menos 30 años de experiencia en el estudio de hongos, bacterias y actualmente hemos enfocado nuestro interés en estudiar a hongos que hacen algunas funciones muy interesantes como la degradación de compuestos muy complejos, que existen en la naturaleza y de bacterias que son capaces de sobrevivir a temperaturas de los 60 grados y pH muy ácidos obtenidos del volcán El Chichón, aquí en Chiapas. Bueno, la plática de microorganismos fantásticos y dónde encontrarlos busca básicamente invitar a todos los jóvenes a interesarse en la bioprospección de microorganismos que puedan tener alguna aplicación técnica en la biotecnología, en la industria. Por ejemplo, buscamos hongos y bacterias capaces de degradar residuos agroindustriales para darles un valor agregado y poder obtener, por ejemplo, alimentos, biocombustibles o incluso algunos son capaces de llevar a cabo bioremediación. Y por otro lado, para producir productos biotecnológicos de interés que nos puedan servir a todos los chiapanecos. Y sin duda, pues, una de las más importantes es que los jóvenes y todos los que vivimos en Chiapas conozcamos y valoremos la biodiversidad que tenemos, no solo de plantas animales, sino también de hongos y bacterias, porque lo que se conoce se cuida y lo que se cuida permanece. Y entonces, en un enfoque sustentable, nosotros necesitamos conocer nuestra biodiversidad para cuidarla y tener un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!